Cerdo capitalista Me estoy antojando de comer tocino tocino con huevo jamón Paula, un sánduche de jamón Mira esas piernas, yo creo que sale por ahí Cerdo No me llames cerdo ¿Cómo sabe si no entra por esa puerta? Creo que entró cuando era joven Cuando era joven y bello Pero la comida lo volvió así McDonald's, mira Esas son las consecuencias de McDonald's Es que estoy vivo